Los costarricenses se decantaron este domingo con contundencia la segunda ronda electoral por el oficialista Carlos Alvarado para gobernar el país en el periodo 2018-2022 sobre el evangélico conservador Fabricio Alvarado quien fue la gran sorpresa del proceso. El candidato oficialista del partido Acción Ciudadana, PAC, Carlos Alvarado, ganó este domingo la segunda vuelta con el apoyo del 60,7% de los votantes frente al 39,3% de su rival. El presidente manifestó que ha visto a un país diverso, que tiene desigualdades, un país que necesita trabajar y trabajar para llevar mayor oportunidades a distintas partes del país. Carlos Alvarado ha prometido trabajar en un gobierno nacional con otros partidos políticos y líderes, con el fin de gobernar para todos los ciudadanos del país, sin discriminación alguna. La primera vuelta el pasado 4 de febrero fue ganada por el predicador evangélico Fabricio Alvarado, la gran sorpresa de estas elecciones, al irrumpir con un discurso basado en los valores cristianos y la defensa de la familia tradicional. Visiones antagónicas en derechos humanos separaron a ambos aspirantes, ya que Carlos Alvarado favorece los derechos familiares de la población sexualmente diversa, así como la fecundación in vitro, mientras que su rival prometió frenar los avances en esta materia. El evangélico Fabricio Alvarado reconoció la derrota y se puso a las órdenes del nuevo gobierno para apoyarle en lo que necesite, y agradeció a sus seguidores, pues considera que su mensaje de valores cristianos caló en la sociedad. Miles de costarricenses de ambos partidos salieron a las calles para celebrar, incluso antes de que se conocieran los resultados, en una jornada que transcurrió de manera pacífica y sin incidentes relevantes.